Este hecho ocurrido con respecto a la menor de seis años, creo que nos ha abierto como fiscalía una ventana enorme para investigar ese caso y todas las personas que pudieron haber participado en ese tipo de eventos, incluyendo a otros menores. De verdad, de verdad me quedo con esa imagen de crueldad absoluta, inimaginable. Daniela, la menor de seis años de edad que falleció en la colonia Granjas de San Isidro en la ciudad de Puebla presentaba síndrome del niño maltratado, lesiones múltiples y violación. La Fiscalía General del Estado ejercitó acción penal contra su padre Marcos, su abuelo José Juan, su abuela Ana y su madrastra Aris Adilén por los delitos de cohecho, desobediencia y resistencia de particulares, portación de arma e instrumentos prohibidos y ataques peligrosos. Tuvieron un comportamiento que nos indica claramente a ustedes y a nosotros y a la sociedad seguramente que se trata de personas violentas, de personas que no tienen consideración para su propia hija en el caso del padre, para los abuelos en el caso de quienes tienen esa calidad con respecto a la menor, de la persona pareja del padre, pero también estamos investigando a otras personas y estamos investigando el contexto en el cual convivían esas personas. El 7 de octubre de 2023, Marcos y Ana, padre y abuela de la menor, acudieron a la Fiscalía General del Estado de Puebla para identificar el cuerpo de Daniela. Ambos intentaron sobornar a agentes de la Fiscalía para evitar que le practicaran la necropsia y siguieran investigando. Les ofrecieron 1.020 pesos y un teléfono celular. Marcos informó a las autoridades que la pequeña tenía lesiones porque se golpeaba. Por esta razón, fueron detenidos. La juez de control calificara de legal su detención y vinculara proceso por el delito de cohecho a Ana N. de 48 años de edad y a Marcos N. de 28 años, imponiéndoles a ambos la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijando dos meses para la investigación complementaria. Hora y media después de ocurrido lo anterior, José Juan N. y Arisa del INE N., abuelo paterno y madrastra de la niña, que esperaban para rendir su testimonio, tuvieron un comportamiento agresivo con los agentes de investigación que atendían el caso. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, José Juan, abuelo de Daniela, amenazó a los agentes con una lámpara táctica con choque eléctrico, mientras Carice Adilén intentó inmovilizar a uno de los policías investigadores sujetándolo de un brazo. Por las agresiones, estos dos sujetos fueron asegurados y se les impuso prisión preventiva oficiosa. La juez de control los vinculó a proceso. A José Juan N. por los delitos de usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de uniformes o condecoración, exportación de arma de fuego e instrumento prohibido, desobediencia y resistencia de particulares y ataques peligrosos. A Arisa Dilene N. por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares y ataques peligrosos. La Fiscalía General del Estado de Puebla continúa con las investigaciones para esclarecer el asesinato de la pequeña Daniela. Las autoridades no descartan el consumo de drogas. Con imágenes de José Manuel Cervantes, informó para Noti13, Montserrat Navedo.